Y vamos a dar un nuevo curso de buenas prácticas de manipulación para la obtención del carnet de manipulación de alimentos que se va a dictar los días 27, 28 y 29 de julio y la evaluación se va a hacer el 5 de agosto. ¿El contenido de estos cursos es siempre el mismo? ¿Se van agregando cosas nuevas? La parte de alimentos sí, sigue siendo siempre la misma. Agregamos la parte de higiene y seguridad que va a hablar mi compañero. Muy bien. ¿Preinscripción? ¿Cómo tiene que hacer la gente para hacerlo al curso? ¿Y a quién está destinado? Bien, la preinscripción la hacemos, está circulando las plaquitas con el número de WhatsApp de Bromatología. Mandan un mensajito ahí y le brindamos toda la información que nosotros necesitamos para la inscripción. Pero esa es la forma, sí o sí online. Vamos a dar un curso por primera vez los tres días y el 5 de agosto también está incluida la parte de renovación. Así que también hay que inscribirse para hacer renovación solamente. A la hora de la inscripción, ¿cuáles serían los requisitos y si tienen un costo? Sí, tiene un costo. Bueno, el carnet solo es de 700 pesos con el libro digital que se puede obtener gratuitamente de la página de la municipalidad y 1.300 pesos con el libro impreso, más el carnet obviamente, sale en 1.300 todo. ¿Dónde se va a hacer? Recordame, ¿dónde se va a hacer y las fechas? Bien, se va a hacer 27, 28 y 29 a las 8 de la noche en el Salón del Modaro. Y está destinado a todas las personas que manipulen alimentos, ya sea en la elaboración, en el servicio, siempre. Todos tienen que estar, todos los que se dediquen a la parte de alimentos tienen que tener este curso. Muy bien. Te pregunto, ¿son tres días de clases y después hay uno de evaluación? Exactamente, son tres días de clases con asistencia y la evaluación la vamos a hacer de manera online. Bueno, Pablo, ¿cómo va a ser en tu área? ¿Qué es lo que se va a aportar y lo que se va, de alguna manera, a ver dentro de tu área? Nosotros, como somos parte del equipo, definimos con Brenda de anexarle, digamos, la temática de uso de extintores y prevención de incendios. ¿Es la primera vez que hacen esta parte nueva, esta incorporación a lo que ya es el curso? No, no, no es la primera vez, pero bueno, la idea es ahora complementarlo justamente a esta temática, a este curso. Bien, perfecto. Más que nada la utilización de algunos elementos, entonces, dentro del ámbito de trabajo. Sí, la capacitación se va a definir, de alguna manera, en tres partes. La primera parte es la parte que le llamamos más preventiva, que es conocer las distintas clases de fuego y cómo combatirlo, digamos. Las condiciones para que se genere un incendio, más que nada en la parte que van a dar las chicas. Está orientado, digamos, específicamente a estos temas, digamos. La segunda parte es más reactiva, que es el uso de extintores, la clase de extintores y, bueno, cómo operarlos, digamos. Y la tercera parte es la parte de rol de emergencia y de evacuación. Que esa parte es muy importante, ya que está el recomiendo un poco, es que la gente aprenda a conocer lo que es la diferencia entre un principio de incendio y un incendio, digamos. En un principio de incendio podemos usar extintores y demás, ya en un incendio, digamos, tenemos que, bueno, tomar otras medidas, que la gente lo va a saber en el curso, digamos.